Si quieren verla, mira la nota a continuación Con la llegada del mes de septiembre, Alejandro y Maggie decidieron realizar una sesión de fotos Maggie dejó salir su lado sexy, asegurando que ella no solo sería una simple bailarina Por su parte, Alejandra comentó que las nuevas serían las más sensuales de chingo Este gran trabajo fue bajo el lente de Carlos Rodríguez, quien comentó lo divertido que fue trabajar con las famosas Maggie y Alejandra son las mujeres más sexys de chingo y para mí es un placer hacer fotografías Son unas fotos de infarto que ya van a ver Te cuento que logramos su pose más sexy de Maggie Que donde ha mostrado su cuerpo y es sexy a su estilo Eso es lo más importante Cuando hablamos, pudimos hacer que ella muestre su lado sexy, pero sin perder su esencia Sí, empezamos haciendo con un outfit muy chic, con unos vestiditos veraniegos Y ahorita que ya se puso de noche nos metimos al jacuzzi y nos divertimos, como siempre No cabe duda que Maggie y Alejandra están con todo para este mes Qué lindo, qué lindo, qué lindo Antes que nada agradecer a Carlos Rodríguez, el fotógrafo que se prestó para esta sesión fotográfica Chicas, felicitaciones, destacar que realmente tienen las dos un cuerpo muy trabajado, un cuerpo muy lindo Cualquier otra mujer de repente se hubiera sentido un poco achicopalada al pararse al lado de Alejandra Pero no, Maggie tiene toda la actitud Impecable La verdad que sí, estaba un poco nerviosa porque Ale es Alejandra Alejandra, y... Perdón, pero usted no se sintió para nada inhibida, eh No se le había inhibido en las fotos Bueno, pero tenía que sacar un lado Mire eso, mire, mire ¡Epa! Sí, estaba muy sexy en las fotos La verdad que quedaron muy bien Estamos contentas con el trabajo ¿Le contó Marcos de qué se trataba esta producción? ¿O se está enterando ahora cuando ve las fotos? No, sí sabía, sí sabía Marco, venga un segundito, por favor, venga ¿Qué opina de que su novia se muestre de manera sensual, sexy? ¿Usted le dio permiso? ¿Le pidió permiso? ¿O está implícitamente autorizado en la pareja? No, no, ya, bueno, ni le pidió permiso, pero tampoco tiene por qué hacerlo, ¿no? O sea, es un trabajo Esta sesión de fotos también está buena Para tener un book, ¿no? Para hacer, este, tiene dotes ya para, muchos dotes para hacer modelo Y la verdad, si se siente cómoda por mí, tranquilo Yo la apoyo en todos los emprendimientos que ella tomé Y sin ningún problema, o sea ¿Qué pasa si a Magui la ve Playboy, por ejemplo? Y nos parece ser una producción para Playboy Si ella lo decía Perdón, no tiene nada de malo En Argentina es muy común De hecho, tuve varias novia Claro La verdad que, como dije, ¿no? Cualquier emprendimiento que ella tome Que sea su decisión Y en lo que ella esté cómoda Yo lo voy a apoyar en todo Pero Playboy es desnuda, ¿eh? 100% No, Playboy ya no creo Sí, sí, sí Pero si ella, si ella le nace Y si quiera hacer ese emprendimiento Yo la apoyaría en todo En Bolivia había el extra Caudín Como dijo Carlos Hicimos una foto sexy Pero sin perder mi esencia Y mi esencia de ser tierna y todo Es que es difícil Me gusta que tenga esa postura Porque sabemos que Marcos es celoso Pero lo entiende como trabajo Lo entiende como algo que le puede servir a Magui Y deja de lado su celo Para apoyar la carrera de Magui Me parece muy bien Así es, tiene que pensar Sí, no, exactamente Eso es, no, trabajo Y de todas formas Es muy lindo, ¿no? Que ella esté disfrutando su lado sexy Sin perder su esencia Como ella dice Y yo siempre le voy a apoyar En todo lo que ella Se proponga Me gusta ¿Ale tiene alguien que le haga celos? ¿Algún paraguayo que le esté celando la foto? Ninguno Igual, aunque yo estuviera arreglada Nadie tiene por qué decirme algo Porque es mi trabajo Está bien Y si Playboy Yo tengo, creo Ya Alejandra tiene otra idea acerca de esto Si Playboy participa sí o sí Creo que no Creo que eso es un poco más Claro Lo que pasa es que ya hacía muy destapado No, no Creo que no haría algo así No, pero cuidado que por ejemplo Playboy hace producciones muy artísticas Donde muestran todo Pero no muestran nada Es todo artísticamente cuidado En serio Artísticamente sí puede ser Puede ser Pero hacía totalmente destapada O sea, si una empresa la llama Y de repente le dicen Mira Alejandra Queremos hacer una foto Muy sexy con vos Sí o no O de repente depende del monto Depende del monto ¡Epa! Está bien Está bien que ponga un número Está perfecto Está bien Podemos volar a las fotos Con la pantalla grande Que abarque toda esa foto A ver, por favor Disfrutemos esto ¡Ay, qué sucio! Sí Carlos Rodríguez Muy buen trabajo Realmente Gracias por las fotografías Las fotos están espectaculares Y en este instante Las fotitos Las estamos subiendo A las redes sociales De Gingo Para que usted También la pueda ver Descargarse Si de repente La quiere guardar De recuerdo O darle un like A las chicas Que realmente hicieron Un trabajo espectacular Y están sensuales Cada una de ellas En su esencia Sensual Alegre Sexy Todo ¡Pastor! Buena producción Sí, Sandrita No, no Esas palabras de Pastor Decía O sea, combinar las palabras Del Pastor Con esta foto Es raro Pero lo logró Bien Sebas Él es profesional Él es profesional Cumplan sus sueños Claro Exacto Chicas, si algún día Quieren estar en Playboy Cumplan sus sueños Nunca pierdan su objetivo Chicas, de verdad Las felicitamos De nombre de todo El equipo de Gingo Muy lindas fotos Ahora sí le damos paso A Sandro y Mario Que tienen juegos Para todos ustedes Así es Vénganse con nosotros Porque es momento de Jugar